QR es el acrónimo de Quick Response o Respuesta Rápida. Se trata de un código de barras bidimensional de forma cuadrada que puede almacenar datos codificados. La mayoría del tiempo está enlazado a un sitio web. Fueron creados en 1994 por DensoWave, subsidiaria del grupo Toyota en Japón. En el 2010 comenzaron a expandirse por Estados Unidos y Europa. En la actualidad ya son algo común en todas partes del mundo. Hoy en día la mayoría de los dispositivos móviles cuentan con aplicaciones para dar lectura a este tipo de códigos. Incluso se activan de forma automática con tan solo abrir la cámara de cualquier smartphone. Esta tecnología permite y facilita el uso de servicios de información y mercadeo a través de dispositivos móviles. Se trata de una herramienta digital que ha cobrado mayor importancia y uso debido a la pandemia y a las diferentes medidas preventivas que se han implementado en muchos países del mundo. Entre sus usos más destacados en la actualidad están, para el caso de restaurantes, los menú y cartas digitales. Para las tiendas o empresas en diferentes áreas, los catálogos, portafolios e incluso las tarjetas de presentación de sus representantes, que ahora permiten con tan solo un clic copiar datos en la lista de contacto, acceder a redes sociales, páginas web, mapas y hasta videos. Todo ello gracias a la conectividad que ofrecen los códigos QR con los sitios web. Ejemplos de lo que acabamos de mencionar está en los distintos servicios que ofrece la empresa DILO1 a la que pueden acceder a través del link que dejamos en la descripción de este vídeo o a través del código que aparecerá a continuación.